Me metí a través de mi Facebook a la aplicación, esta PSU 850, desafío 850, ¿ya? Y es chorro porque es como un juego, como decía la Julia, tú puedes jugar con tus hijos. Ah, duelo. Y después te dice, tienes duelo, puedes hacer duelos con tus amigos. ¿Hay alguna pregunta? A ver ya, entremos. Veamos, veamos a Racha, que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me echamos los recuerdos! Espérate, espérate. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí en el bachillerato? ¿Sí? No, en la prueba de aptitud. ¿Quién copió? No, ¿cómo vaya a copiar? Sí se puede. No se puede. Sí se puede. Aquí está. Vamos a decir nuestro puntaje en la prueba de aptitud. ¡Ya, pues! ¡Déjale! Me acuerdo, 680 creo que saqué. Mira, qué sé. Setecientos. Está, lenguaje y comunicación, matemáticas. Vamos con lenguaje y comunicación porque matemática vamos a jugar. Sí, sí, sí. Vamos a jugar si hacemos matemáticas. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando a mí? No, matemáticas. Yo era el único. Tres matemáticas. Yo abrí el facsimum de matemáticas y empecé a mirar y daba vuelta a la página y me empezó a... No, ataque de risa nerviosa. Porque si aquí me está... Era como chino mandarín. ¿Qué me están preguntando? Esto ya no lo pasaría en el colegio. Ahora, ahora viene. Tenemos que elegir el nombre. ¿Qué pasa? ¿Nan, nenú? Esta eres tú. ¿Producción de textos o conocimientos generales? Conocimientos generales. Conocimientos generales. Conocimientos muy generales. Y si no, avante. Esto hoy se está jugando solo y habría elegido producción de textos. Conceptos básicos y habilidades generales. Ya, a ver. Ahí. Ya, vamos. Ya me estoy poniendo en el... Vamos. Dice, vamos. Esta es tu oportunidad de demostrar todo lo que has entrenado. Ahí te da ánimo. Sí, hemos entrenado toda la vida, toda la vida. No hemos entrenado nada. Dice, Antonia camina por el paseo huérfanos mientras habla en su teléfono móvil con su hermano Alberto. Ok. Él se encuentra en un recinto donde la señal es débil, por lo que la conversación se corta unos instantes. En ese preciso momento, un hombre con clara apariencia de turista le pregunta algo en inglés. Pero Antonia no entiende esta lengua. ¿En qué factores del lenguaje se puede detectar el ruido de las situaciones comunicativas del fragmento anterior? Emisor, receptor, contexto, receptor. ¿Qué? Canal, código, contexto, emisor, contexto, mensaje. ¿Me podría repetir la pregunta? Oye. Contexto, receptor. Ojo, que en esto nosotras con la Julia deberíamos estar... Ya deberías saber. Bien, porque todos nosotros somos comunicadores. Contexto, receptor. Porque las condiciones del teléfono no es la propiedad para las señales y ella no conoce el idioma y por lo tanto no es culpa del emisor. A ver, contexto, receptor. Vamos a ver, fallaste. ¿Y cuál es dulce? ¿Y cuál es el dulce? ¿Y cuál es el dulce? Contexto, emisor. Déjame que tengo que devolverme. No sé por qué, no sé por qué me sale una nueva. ¡Oh! No puedes, no puedes devolverme. No puedes devolverme. No puedes devolverme. Tienes que hacer la prueba completa. Ay, no salí con la verdadera. Después al final. No, tienes que hacer la prueba completa y después te decís cuál es. Como un facsímil. Yo me quedé en que se descargaba por Facebook. A ver, está mal esta cosa. Era su nombre a una nariz pegada. Era su nariz superlativa. Sí. Era su nariz sallón y escriba. Están hablando de Cirano de Bergerac. Están citando eso. Érase un peje espada muy barbado. Francisco de Quevedo a una nariz fragmento. ¿Qué figura literaria se puede identificar en los versos anteriores? Cirano de Bergerac. Hipérbole. Hipérbole. Ah, hip... Epíteto. Oximorón. Hipérbatón. Aliteración. Espérate. Hipérbole. Hipérbole, que es exageración. Hipérbole, exageración. Por eso, porque va el hombre pegado a la nariz. Es una caricatura. No va la nariz pegada al hombre. Exacto. Porque es imposible. Hipérbole. La primera A. Hipérbole. Felicitaciones. ¡Bien! ¡Entraste, Raúl! Si mi papito estuviera vivo, estaría orgulloso y hubiera dicho que no perdí tanta plata en la educación de ella. Otra, otra. Muy bien, otra, otra. Ya, ya. ¿Usted en la casa también? A ver, a ver. ¿Cuál de los siguientes textos? Escuchen bien. ¿Cuál de los siguientes textos representa el mundo realista del género narrativo? A través de la realidad simbolizada que se describe en ellos. A ver. Está difícil esta, dice. Subterra, de Baldomero Lillo. Qué bueno. El Señor de los Anillos, de Tolkien. Esa. Narraciones extraordinarias de Poe. Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. O 20.000 lenguas de viaje submarino, de Julio Verne. Subterra. Yo te diría que subterra, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál de los siguientes textos representa el mundo realista del género narrativo? No, porque el Señor de los Anillos habla sobre... Dice, a través de la realidad simbolizada que se describe en ellos. O sea, representa el mundo real a través de cosas simbólicas. Vuelta 80 días. Bien, es que... Ay. Oye, esto es con tiempo. Oye, sí, no. Oye, el tiempo va corriendo acá. No quedan 23 segundos. Es que si es así, por la simbolía, tendría que ser Edgar Allan Poe, porque utiliza... Aquí aparece el tiempo, mira. Si no me equivocamos. Ay, entre Subterra y Edgar Allan Poe, que narración extraordinaria. Yo le pondría Edgar Allan Poe. Yo también. ¿Ya siente? Esa, esa. ¿Por qué era? Porque eso utiliza petalas. Fallaste, no era. ¿Cuál era? No sé cuál era. ¿Pero cuál pusieron? La que tú dijiste. No, pero yo creo que era... ¿Qué vamos a hacer? Edgar Allan Poe, ¿eso? No. No, la vuelta al mundo en 80 días, de ver. ¿Y el viaje al...? ¿Por qué? No, porque no estaba... El señor de los anillos, digo yo, que era. Luego, abajo de sus marinos. Sí, porque igual simboliza... ¿Por qué? Porque a través de algo simbólico es la realidad. ¡Está malo! Oiga, si usted nos está viendo, arroa mananero en la red, si conoce la respuesta, por favor. Oye, pero espérate. Pero qué horror. ¿Vamos a matemáticas? Vamos a matemáticas. No, según usted, a nosotros no fue la raja de la prueba, pero estaríamos dando votos en estos momentos. Ya. Bueno, es que también es súper distinto de lo que nosotros hicimos. Ahora... Se pasó, espera, espera. Solo quiero decir esto. ¿Qué cosa? ¿Qué diferente es a la práctica de actitud acá? Es muy distinta. Oye, y puedo decir algo, no en nuestra defensa, o de picado, como quieran, pero... ¿Qué oyó a la forma de preguntar? ¡Uy! Pero que son como alambicados. ¿Qué difícil? ¿Cómo lo hago para cambiar? Ya, tengo que abandonar nomás. Sinónimo y autónimo. Es complejo. Ah, claro, tengo que abandonar. Sí, y ahí muchos se perdían. ¿Qué significa? No, quiera... Estamos hablando del año... Estamos hablando del año... No, yo no tengo... Ahora, vamos, yo di la prueba, eh... ¿En dictadura? No. ¿Qué año de dictadura? No, 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 no se meta ahí, no se meta ahí ya, respeto con la... ¡Perdone! Ya, 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 ya. Vamos a matemáticas. Vamos a matemáticas. Después la gente se compra tu discurso y va a mandar. La gente cree. Oye, son matemáticas, historia y ciencias sociales, biología, química y física. ¿Por qué íbamos a dar jugo? ¿Historia o matemáticas? Matemáticas. Matemáticas, difícil. No, porque digamos como... ¿Has aprendido algo en estos años? Ya, vamos, vamos. ¿Todo está mi teléfono? Me muero, me muero, álgebra, me muero, no. Oye, la próxima junta con los excompañeros de curso, maná. Dice... Más problemas que el balador. A ver. Álgebra, geometría o datos y asesor. Geometría, geometría, geometría. La medición de la Tierra. Ahí safe algo, mira. Yo no, geometría. Ven, Picharita, ven. No, si usted va a saber, geometría. Pero es que Picharita dio... Picharita tuviste la prueba nacional, ¿no? Sí. La prueba nacional, eso era en vez del Simsen, ha que ver... No, él dio el bachillerato. ¿Qué dio usted? No, álgebra no, no se hacía así. Álgebra como el balador. ¿Por qué no ha estudiado con el balador? Oye, es que ¿sabes qué? Les voy a decir algo, que la jefa se está riendo en este minuto y nos está pidiendo que haga álgebra. Pero ¿sabes qué, Carolina? Te digo algo. Álgebra. Y Dani, les digo algo, si hacemos geometría tampoco. Le vamos a chuntar así. No, geometría. Porque geometría podemos hacer el dibujo. Ya, geometría y hagamos el dibujo. Ya. ¿Podemos sacar esto? Sacamos esto, sí, sí. Sacamos. Ya. Espérate. ¡No, mira! Así nomás. Ay, eso no son cosas terribles. Escuchen esto, mira. Elige una fácil, elige una fácil. Tenemos que elegir círculo y circunferencia. Ya. Cuerpos geométricos. ¿Cuerpos geométricos? Geometría proporcional. ¿Cuál es? ¿Cuál es la última? Geometría proporcional. ¿Cuerpos geométricos en estinca? ¿Cuerpos geométricos? Ya, ya, vamos. A ver, yo le hago el dibujo. Los triángulos, eso no sabíamos. Tienes la oportunidad de demostrar todo lo que has entrenado, pero es que no hemos entrenado nada. Sí, pues nada. Ya. Bueno, a más de algún chiquillo que va a dar la PSU ahora tampoco le va a... El sólido de revolución que se genera al hacer girar indefinidamente un triángulo rectángulo en torno a un eje situado sobre uno de sus catetos es... ¿Alguien entendió alguna cuestión? Sí, pero repítame la pregunta. Atención, imagínese un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? ¿Rectángulo? El triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, en 90 grados. Triángulo rectángulo. ¿Ya? Con la hipotenusa para allá. Es como una... ¿La hipotequía? ¿Hipotenusa, amigo mío? La hipotecaria. Ahí está, eso. ¿Sabéis que cuando... El sólido, escuchen otra vez, el sólido de revolución, ahí yo ya me perdí. El sólido de revolución. Hay un punto que revoluciona el triángulo. Y está, debería estar en los 90 grados. Dice que se genera al hacer girar indefinidamente un triángulo rectángulo. Esto va a girar. Lo que se genera haciendo girar una escuadra. Perfecto. Con un compás, sí. Perfecto. En torno a un eje situado sobre uno de sus catetos, que es uno de sus ángulos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tiene de curvo esto? ¿Cuál es la parte redonda? No, la espé está girando y al girar hace un... No, lo que pasa es que si esto fuera una circunferencia, el hiciera girar sería el círculo. Claro. Pero como es un triángulo... Dibuja un cono. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Es un cono. Yo dije un cono. Yo dije un cono. Estuvimos bien. ¡Es un cono! ¡Es un cono! ¡Entra la U! ¡Entra la U! ¡Cono! La respuesta buena que tuve. Ya, 15 años. Esto no lo puedo hacer. Yo, por lo menos esto, no lo puedo hacer. Perdónenme, pero en este momento no puedo hacerlo. Sí, es muy fácil. Ah, no. ¿Pasemos a la siguiente el tiro? ¿Qué es eso? No, hay que sacar el ángulo. Acuérdense que no hay que perder el tiempo. Ah, no, es fácil. No, no. Mira, por esta, por esta, por esta. Ya, después de terminar el volante. No, mira, Camila. Esto es fácil. Venga para acá. No, si esto es difícil. Tú diste la PCO hace poco. Lazy Town, mira. Vas a hacerlo acá. Yo soy Lazy Town. Ale, mire, préstamelo. Oye, yo soy pésima en esto. Si yo les dije, no sé ni sumar. Ya, dígame. Acá hay un ángulo que está así, por lo tanto, ¿qué te indica? Que esto tiene 9. Sí, señor. Sí. Ya está la A, D, B, D. D, A, D, D. Ya, ya. Esa es la pregunta. Córrete para que puedas mostrar. Eso. El dibujo. Este es el dibujo que está. Sí. Y dice, ¿se puede determinar el volumen de un cuerpo que se genera al rotar un triángulo equilátero? Ah, pero espérate, ahora es con movimiento, doctor. Son ya... ¿Qué momento esto se hizo tridimensional? En torno a su altura se ve... ¿Por qué están hablando de su mandarina? Sí. Yo les digo al tiro que cuando mi hijo le empezó a ir mal en geometría, yo le contraté un profesor. No tengo idea. Porque yo tampoco podría llevar a la maíz. No tengo idea de esto. Yo no sé cómo salí al colegio. Yo tampoco. Yo la verdad. Yo copié mucho. Yo copié mucho. Mal, pero copié mucho. No. Esto, esto que estamos viviendo nosotros es lo que viven muchos papás cuando los niños les dicen, ayúdame a estudiar y no quede así más colgado que... Soplen, no. Es bueno en matemática, por favor, soplen. Tengo que decir algo, tengo que decir algo. Estamos listos con esta porque apreté algo y no sé qué apreté. Ah, qué bueno. Uy, la cantamos. Está super en la prueba. Vamos, vamos. Vamos. Paso, paso. ¿Podemos ir a historia? Ale, cuando yo te guiñe el ojo tú haces como que te equivocas. ¿Cómo que metió mal en el dedo? Metió mal en el dedo. Este es el dibujo. Ah, ya, esto ya. Yo era bueno para esto. ¿En el buen dibujo? ¿A dónde? Yo era bueno para esto. Yo te hubiese copiado a ti. Este es el dibujo. Mírelo usted en su casa, por favor. Véalo bien. Es un ángulo. Ok, este mide 5 centímetros, 5. Ya, este acá mide 3. 5, 6. Este mide 3. 3 centímetros. Estamos hablando de centímetros. Arriba está la Y. Y cuando esto es Y. Sí, claro. Estamos trabajando con X. Y la X. Ya. Dice, el volumen del cuerpo geométrico que se genera al hacer girar otra vez. Oye, ¿cuál es con el hacer girar? Tiene que pensar en tres dimensiones ahora. El triángulo recto, rectángulo, perdón, de la figura en torno al eje es 9 pi centímetro cuadrado. Pi. ¿Es el pi o no ese símbolo? 3,14, ¿no? Sí, claro. 3,14, 15. 15 pi centímetro cuadrado o 20 pi centímetro cuadrado. 5 por 5, 25. No, no, Pedro, me repite la pregunta, profesor. Yo me mareé cuando dijeron gire. Ah, no, pues 5 por 3 tendría que ser 15, ¿no? 15 centímetros cuadrados. Lo voy a probar. A ver, no, no, no. Yo digo, no, no, 20. ¡Felicitaciones! 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 ¿Cómo se llama la aplicación, Sarfán, para que la gente lo sepa? Hay que besarte los pies. Está disponible por el momento solo para Android y a través de Facebook. PSU desafío 850. PSU desafío 850, 16.000 preguntas. Ojalá alcance el tiempo, pero te pasaste. Oye, te da como 70 segundos, 12 por segundo. Aquí va, mira, aquí hay un relojito. Ya, pero lo hizo perfecto. Podemos hacer historia. Sí, vamos a historia. No, historia no. Algo tengo que responder bien. Ya fuimos a almorzar, volvimos, estamos en historia. Oye, ¿por qué no votan de videojuegos, de películas? Vamos al último, ¿ya? Ya. Ahora, después de este ejercicio podemos decirle a todos los jóvenes que están enfrentándose el próximo 1 y 2 y a todas las familias de esos jóvenes, a todas las mamás de esos jóvenes, a todas las hermanas de esos jóvenes, que los admiramos profundamente porque hubiéramos dado juntos. Que la fuerza los acompañe. ¿Cuánto podemos elegir? El 2 más, ¿quién es? 1, 2, 3, 4. Espacio geográfico. Ya. Dice. Sí. No. El mundo en perspectiva histórica. Ese. Sí. La Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden político internacional. ¿Dónde está la historia de Chile? Y el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Ese. Ese. No me gusta ni uno. ¿Por qué? ¿De la Segunda Guerra? ¿De la Segunda Guerra? Vamos. Esta es tu oportunidad de demostrar cómo la aceptación. Vamos, 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 vamos. Éxito en este desafío. Vamos. Yo tengo que hacer un papelógrafo en el colegio de la Segunda Guerra Mundial. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan una serie de sucesos entre los que pueden mencionar el desembarco en Normandía, la guerra de Corea, la crisis de los misiles. Las preguntas son. A. Solo la 1. Solo la 2. Solo 1 y 2. Solo 2 y 3. 1, 2 y 3. A ver, al concluir la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan una serie de sucesos entre los que se pueden mencionar. Repito. Claro. El desembarco en Normandía. No. No. Que fue durante la Segunda Guerra. Y que fue lo que generó el fin de la guerra. La guerra de Corea. Fue posterior. Fue en los años 60. Exactamente. Fue posterior. Exacto. La crisis de los misiles. También. Por supuesto, pero la guerra fría. 2 y 3 sería. La 2 y la 3. 2 y 3. No existe la alternativa. Ah, sí. La D. D de lado. Vamos a ver. Es que quizás solo sea la 2 también, porque yo no sé si generó una o la otra. La crisis de los misiles, ¿cuál fue? En la de la guerra fría. Sí, pero con Cuba. Ale, pero para, para, para. También eso se genera por la Segunda Guerra Mundial. No podemos pedir comodín telefónico. A eso. Eso. ¿Y a quién vamos a llamar? No hay a quién llamar acá. Y del switch, le quedan 22 segundos. Ya, ya, ya. 2 y 3. 2 y 3. Corea y Cuba. Ay, no sé. ¡Bien! 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 La guerra de los misiles. La guerra de los misiles. Lo sabía. ¿Hacemos otra o terminamos? ¡Otra! ¡Otra! La última, la última. Ya, la última. La memoria histórica contribuye en alguna forma a mantener presente la voz de la humanidad frente a los horrores de quienes han sido víctimas. Es verdad. Aunque el tiempo pase, la memoria persiste. ¿Qué políticas se desarrollan para recordar los crímenes contra la humanidad? Uno, libros y películas a través de las que se hace presente nuestro pasado. Sí. Dos, memoriales, monumentos y museos de la memoria. Sí. No se realizan recordatorios de estos acontecimientos por ser dolorosos para sus pueblos. Uno y dos. Uno y dos. Obvio. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Estás buenísima? ¿Las películas no van? A lo mejor las películas no van. Es que habla de políticas. ¿Qué políticas se usan? Entonces debieran ser solo los monumentos. Ah, claro. Porque son políticas de Estado. Exactamente. No es que vamos a hacer una película. ¿Viste? ¿Un monumento? ¿Un monumento? Sí, señores. Y el primero es de Johnny. Dice, viendo esos ejercicios de mate, es como cuando el profe enseñaba algo simple y luego en la prueba, ejercicio apocalíptico. ¡Eso! ¡Eso es para yo! ¡Eso es para yo! ¡Eso es para yo! ¡Eso es para yo! O sea, que el bicho vial no escribe. Las preguntas esas eran las fáciles. Así que suerte para los que no entendieron nada. Menos mal que eran las fáciles. ¿Entendí? ¿Entendí? ¿Por qué me ponían las drogas? Y el último Twitter. ¿Viste? Ah, ¿es era el último? ¿Ese era el último? Bueno, no entiendo matemático, voy a entender la introducción. ¡Eso es para esta producción a PSU porque está cabrona! No hay más. Porque seamos sinceros. Si usted tiene que dar la PSU y no entendió nada. Esa cosa tan clínica. No estás solo en el... Carola, ¿estamos listos? ¿No más preguntas? No, no más. ¡Ya! No más. Estamos dando vergüenza. ¿Entramos? Estamos dando vergüenza, la verdad.